¿Qué es el presidente de Chilchota? Héctor Morales Gaspar En conferencia de prensa, en el salón de recepciones del Congreso local, denunció que nadie consultó a las comunidades purépechas para formar una policía indígena, como lo anunció el día de hoy la Secretaría de Seguridad Pública. El pasado 18 de enero, la comunidad de Naranja de Tapia, municipio de Zacapú, de la región purépecha, aprobó un resolutivo para exigir a los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas, así como a sus rondas o policías tradicionales. Tenemos un derecho, un derecho a que seamos consultados, a que seamos tomados en cuenta para que este tipo de situaciones se puedan llevar a cabo. De lo contrario, nosotros no estaríamos de acuerdo con ese plan concretamente que están tratando de implementar. No aceptamos, porque nosotros somos los que, las comunidades somos los que debemos de decir o implementar qué tipo de seguridad queremos en nuestras comunidades, no que nos vengan a imponer alguna forma o algún tipo de seguridad. No estamos de acuerdo y estamos molestos porque no se nos ha consensado de ninguna manera. Se propone a la Comisión de los Pueblos Indígenas realice una reforma a la Constitución de Michoacán para que se reconozca y respete las formas organizativas e históricas de los pueblos indígenas en seguridad. La misma petición se reiteró este martes en la rueda de prensa, en la que además de Morales, estuvieron presentes representantes de otras comunidades vecinas, entre ellas Santa Fe de la Laguna, Charapán y Pichataro. También exigieron al Congreso local, a través de la Comisión de Asuntos Indígenas, que se reconozca y respeten las formas organizativas e históricas de los pueblos indígenas en materia de seguridad. Y en materia de justicia, exigieron al Poder Judicial del Estado que respeten a sus jueces comunales porque han pretendido desconocer a los que aún quedan y les han ido quitando los sellos que les daba ese poder. Por ello, demandaron el restablecimiento de jueces comunales en todos los pueblos, que son necesarios para asuntos menores y no entorpecen la justicia estatal. La Fuerza Indígena Purépecha, anunciada este martes por el Secretario de Seguridad Pública Estatal, Javier Ocampo García, y que es rechazada por las comunidades, contará con 50 elementos debidamente capacitados y acreditados. El funcionario estatal aseguró que los integrantes de esta nueva fuerza de seguridad fueron elegidos por sus propias comunidades y su actuación policíaca será conforme a los usos y costumbres de cada comunidad. Tendrán presencia en Charapán, Chilchota, Tangamandapio, Los Reyes y Paracho, municipios de población indígena, y no podrán salir de sus demarcaciones. Con esta, sumarían tres las corporaciones policíacas creadas, la Fuerza Rural que integran a quienes se desempeñaban como autodefensas, la Fuerza Ciudadana, con presencia en las principales ciudades del Estado, y la Fuerza Indígena Purépecha. La Fuerza Indígena